Buenas tardes. 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 clase de ahora hoy estamos con la lesson five hoy es el día cinco ya cubrimos cuatro días por eso ya terminamos el módulo la sección dos entonces este en la clase anterior estuvimos viendo ya lo que era los items de los diferentes rooms de las diferentes cuartos en in the house or in an apartment en una casa o en un apartamento repeat after me there is a sofa is there any table is there any table there are some chairs there are some chairs there aren't any curtains there aren't any curtains are there any armchairs I'm chairs I'm chairs okay I'm I'm chairs Claudia Elizabeth está teniendo problemas con sus hijos si me arden este es que te ha bajado todo el día con la computadora eh como se llama eh ponga a hervir agua y le echa sal pone a hervir el agua con sal y con eso agarra dos dos cositas de algodón si entonces este eh las las remoja con agua con sal y se las pone en los ojos ok pero tiene que hervir el agua porque este eh para que le limpie el ojo este eh como se llama le va a arder verdad le va a arder si por la sal me imagino si pero pero eso es magnífico eso con eso me curo hasta cuando tengo conjuntivitis verdad y tiene que tener cuidado de de no ocupar el mismo algodón en los dos ojos sino que eh un algodón para un ojo y otro algodón para el otro ah ok gracias y y después de usarlo eh los cartas no vuelva a usar los mismos algodones en el agua porque le ensucian el agua esa agua la puede guardar en alguna otra cosa le queda para otra ocasión ya se acecha ya sabe este acuérdense que si tienen ustedes si está lloviendo pierden la señal o se quedan sin electricidad la clase siempre se sube el video y ustedes con el enlace que tienen pueden subir a ver el video y por si se perdieron algo verdad este en en las clases siempre revisamos lo que son los los ejercicios que tienen que hacer en la plataforma y entonces si usted alguna clase se la perdió usted entra a ver la lista de videos y ahí está desarrolladita todo lo que es este la plataforma pero las clases clases siempre tiene que entrar a verlas en la plataforma porque si no no le aparece el chequecito aquel verde verdad y entonces aparece como que usted no ha hecho la plataforma no se conforme con hacer solamente los ejercicios tiene que ver todo el video y tiene que ir haciendo los ejercicios verdad y leyendo cada cosa si no no le aparece el chequecito verde ok como les dije no se preocupen si se les va la señal después ustedes entran y ven el video verdad cuando cuando ya tengan luz verdad por eso no se preocupe lo que sí preocúpense siempre trabajar la plataforma en los tiempos que tengan chance verdad yo tengo entendido que pueden entrar también con teléfono verdad o sea si si acaso tienen problemas con la computadora si está haciendo mucha interferencia en el ambiente no hay problema ustedes pueden no activar los 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 micrófonos lo que pueden hacer es en su pantalla me ponen una manita eso significa que no van a poder que no van a poder si yo les pongo a leer o algo no pueden hacerlo entonces ustedes ponen la manita ahí ya sé que que no le puedo no le voy a llamar porque usted no puede utilizar el micrófono verdad no hay problema este pero si cuando yo le diga repita aunque yo no lo esté escuchando usted trate de repetir porque la idea es que usted practique lo más que pueda entonces este el tema este del there is there isn't there are there aren't les quedó claro que para afirmativo ocupa a y también ocupan son y para el negativo ocupan any y que para las preguntas pueden ser tanto eddy como son sí sí ok entonces este eso era con respecto a la clase anterior ahora en esta clase vamos a tener otro objetivo alguien que me ayude a leerlo por favor by the end of this class you will learn vocabulary for common jobs additionally you will also practice describing the activities that different jobs do ok thank you very much verdad entonces este vamos a ver el vocabulario para lo que son jobs una cosa es job o sea que es trabajo y otra cosa es profession verdad para una profession usted normalmente tiene que ir a estudiar ya sea a un college o a una university verdad este para un job usted necesita saber cómo desempeñarse en ese trabajo o sea agarrar lo que son las skills este hay muchas personas que trabajan que estudian una cosa y trabajan de otra nada menos en mi tesis de licenciatura en inglés este las tres personas o sea tanto el que fue mi asesor como los que fueron los jurados los tres eran ingenieros o sea en mi tesis el asesor era un ingeniero aeronáutico el otro de los jueces uno era este ingeniero civil y la otra era ingeniero industrial pero todos trabajaban dando clases de inglés verdad entonces pero eran ingenieros imagínense un ingeniero aeronáutico yo le dije usted en la NASA debería trabajar pero no estaba ahí este trabajando de profesor de inglés y no es que yo esté viendo de menos mi profesión porque yo soy profesora de inglés sino que para qué me voy a ir yo a estar quemando la cabeza a estudiar ingeniería ingeniería es una de las carreras más más difíciles porque llevan como chorrocientas matemáticas verdad y llevan casi todo tiene que ver con matemáticas y llevan otras cosas que se llaman este le digo porque mi hermano es ingeniero y yo estoy al tanto de eso y además yo yo estudié arquitectura también verdad y entonces este y llevan mecánica de fluidos y que mecánica de los sólidos y que un montón de cosas física estadística etc y entonces este y estudiar todo eso para después quedarme solo dando clases de inglés este siento que mejor se hubieran dedicado a estudiar inglés y esmerarse en esforzarse lo más que pudieran en mi caso dejé de estudiar arquitectura no porque no me gustara y no porque no pudiera intelectualmente seguir sino que porque se murió mi papá y yo estaba consciente que yo solita no me lo iba a poder pagar mucho menos en la universidad que estaba estudiando estaba estudiando en la Albert Einstein que en esa época era la mejor de las mejores universidades para estudiar o sea además de la nacional que era se especializaba en ingeniería y arquitectura es más en la rama de arquitectura tenía más prestigio la Albert Einstein que la UCA en aquella época y entonces y yo sabía que no ya sin mi papá no iba a alcanzar yo a a comprar todos los materiales y los libros etcétera etcétera entonces dije yo no 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 voy a estudiar otra cosa y disfruto lo que hago me gusta me gusta la enseñanza la verdad que yo tenía diferentes cosas para escoger para poder trabajar para poder estudiar porque cuando estudié bachillerato when we were in the high school they made us a test an aptitudinal test nos hicieron el examen de aptitud verdad para para for us to choose our career entonces y a mí me apareció listado de cosas que podía llevar verdad y entonces este siempre me gustó la docencia porque mi mamá era profesora de las que llamaban normalistas y yo siempre le ayudaba aún sin ser yo sin estar estudiando para ser profesora de inglés como siempre me gustaron los idiomas a ella le daban que tuviera que dar inglés y a ella no le gustaba el inglés y entonces ella me llevaba a mí para que yo le diera a sus clases o me ponía a que le 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 hiciera como se llama le grabara le grababa los cassettes y ella se los ponía a los estudiantes porque a ella no le gustaba el inglés y a mí siempre me gustó bien cosas que suceden sobre eso les quería decir o sea no necesariamente en lo que usted trabaja es en lo que usted estudió verdad por ejemplo mis hijos aquí cada quien ha escogido su carrera y sin embargo a la hora de las horas le va a tocar hacerse cargo de el como se llama el negocio que tiene el tío y el tío el negocio del tío es este hacer plantas de tratamiento de aguas residuales y entonces mis hijos están aprendiendo a cómo se hace el negocio de aguas residuales y no son ingenieros pero están aprendiendo y dice mi hermano la verdad que ellos al ser de ellos dueños ellos no necesitan saber o sea con que sepan qué es lo que tienen que hacer administrativamente y ellos van a contratar a su gente que sí tienen que saber las cosas pero ellos empíricamente van a aprender aunque no tengan el que me dijo él no que estudien lo que ellos quieran pero van a aprender el negocio porque eso va a ser su herencia como mi hermano no tuvo hijos entonces mis hijos les toca a mis hijos les va a tocar bien now repita after me he is a receptionist he is a receptionist he is a doctor he is a nurse 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 he is a pilot he is a flight attendant he is a stewardess he is a stewardess les voy a explicar con respecto a esto ahora de un tiempo para acá les llaman flight attendant pero antes se conocían como stewardess ¿verdad? entonces ahora les dicen flight attendant pero antes eran stewardess stewardess son los que los los eran azafatas o aeromosas aeromosas las aeromosas bien ahora he is a musician he is a musician he is a musician es un señor 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 En este caso, tanto el waiter como el waitress sirven mesa, o sea, son meseros. Pero waiter es para hombres y waitress es para mujeres, ¿verdad? Waitress. Waitress y waitress. Ok. He's a salesperson. He's a salesperson. She's a cashier. She's a cashier. She's a cashier. She's a cashier. She's a security guard. She's a security guard. She's a security guard. Guard. Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a estos jobs? No, teacher. No, teacher. Bye. Este... Vayan anotándolos por en algún lugar, por favor. O les mando ya de un solo al WhatsApp el PPT para que lo tengan a mano. Sí, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, teacher. Permita. If you can share with us by this slide in the chat, please, I'll be thankful. ¿Cómo es la cosa esa? ¿Cómo es la cosa esa? Explíqueme. En la plataforma. Tienes que encontrar el screen en tu computadora. Sí. Ajá. ¿Y ahora? Now you have to paste in the chat. Fíjese que no se puede. Ok. 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 Ah, permítame, permítame, permítame. Ah, no, no, no. Este... Ok. Eh... Quiero ver aquí. No, lo estoy tratando de pegar aquí, no se puede. Se lo voy a mandar a... le voy a mandar el PPT al WhatsApp, como hago siempre. Ok, thank you. Para que lo tengan ahí y lo puedan ver. Eh... Eh... A ver, vamos a ver... Así de un solo, así de un solo lo tienen, porque ayer se me olvidó mandarse. Hasta hoy en la mañana lo mandé. Estaba cansada yo anoche. No. Me quedé, me quedé con la laptop esperando que se subieran los, los... Esperando que se subieran los, los, ¿cómo se llama? Los videos. Me quedé con la laptop así, en, en... Trabajándole. Y yo bien dormida. Es decir, se me cae esta tontera. Bien. Vaya. Ya se los mandé. Voy a aprovechar de cantar. Ya, ya lo recibieron. Ok, entonces pueden abrirlo ustedes ahí y, y para que lo tengan a mano. Eh... Para eh... Estar ocupando los, los... Porque van a hacer sus propias oraciones. Ya, ya les voy a explicar cómo. Y entonces así no necesitan estar escribiendo. A ver... Permítanme, quiero ver algo. Le tengo que dar ok a este. Ok, bien. Entonces ahora... En el día. Permítanme. Aquí estamos. Hoy sí. Bien. Entonces ahora, eh... Tenemos lo que es, eh... Los lugares, ¿verdad? Ya vimos lo que son los, los, los jobs. Ahora, ¿dónde es que se puede trabajar? Entonces estamos... Repeat after me. In a hospital. 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 In a office. In a office. In a office. In a office. In a store. In a store. In a store. In a store. In a hotel. 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 pueden hacer, ¿verdad? Where's uniform? Is sitting all day long. All day long. Is talking with the people. Is talking with the people. Works hard. Works hard. Is standing all the time. Is standing all the time. Handle the money. Handle the money. Works at night. Works at night. Give tickets. Give tickets. Give tickets. Handle the money. Give tickets. Estas fines son multas. ¿Verdad? O sea, también los tickets, ¿verdad? Cuando a usted le dan un ticket for speed, le están dando una multa. Y fines también son multas. Como las que le dan los policías de tránsito. ¿Verdad? Cuídense los fines de año y también cuando están cerca las vacaciones porque andan buscando. a mí hubo una vez un dundo que me puso un ticket y yo le digo ¿y por qué me lo está poniendo? Por manipular su teléfono. Usted me ha visto manipulando el teléfono. Entonces se quedó callado. Y entonces le dije mire híjole mire una cosa y me voy bajando a recoger mi cartera que la mantengo así abajo ¿verdad? En el en el en el a la par del conductor abajo. Recogí la cartera y adentro de la cartera estaba mi teléfono. Entonces ¿cómo podía decir que yo lo estaba manipulando? Si estaba en el suelo en la cartera mi teléfono. Y entonces este yo estaba con audífonos que eran que eran este ¿cómo se llama? Inalámbricos. Y lo que estaba haciendo era escuchando música porque mi radio de mi carro no servía. Y entonces pero el hombre dijo que yo estaba manipulando el teléfono. ¿Sabe qué es manipularlo? Manipular es tener en las manos algo. Y lo que yo tengo en mis manos es el volante. Si usted me va a poner un ticket por tener mis manos en el volante creo que estamos mal de bien. Y entonces pero de todos modos el idiota me lo puso lo más chistoso es que después dijo que no que me lo iba a quitar ¿verdad? Y este yo le dije si usted lo está poniendo ¿por qué está incumpliendo la ley? Porque yo no estoy manipulando las cosas. Y entonces y me dice usted que por qué tiene carro que no sé cuál es su problema de que yo tenga carro ni siquiera es un carro de lujo ni nada por el estilo pero era un Toyota Tercelle y ya tenía como 15 años el pobre carrito que yo lo tenía cuidado y ese es otro problema y entonces este y le digo yo o sea y y y miren que a mí me caen bien los policías porque considero que 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 tienen una profesión bastante difícil pero cuando se ponen de tontos son tontos ¿verdad? y te multándome por tener el teléfono en la en la en la cartera abajo no lo estaba manipulando pero bueno entonces este me me dijo que me la había quitado y cuando yo quise ir a a a renovar mi licencia me salió que tenía la multa ¿verdad? y entonces dije yo ah bien mentiroso entonces con lo que son como esto ya lo tienen ustedes con lo que son los jobs los lugares de trabajo y las actividades ustedes pueden poner otras también van a hacer sus propias oraciones ahorita como en este ejemplo ¿verdad? por ejemplo dice the doctor works in a hospital the doctor works hard a cashier works in a store a cashier handles money ¿verdad? entonces hagan sus propias oraciones utilizando este estas profesiones si ustedes quieren agregar otras también pueden hacerlo y como se llama los lugares de trabajo ya sea estos o agregan más y las actividades ¿verdad? entonces trabajen en eso ahorita y cuando ya estén listos los que no pueden decírmelo por audio porque no sirve su audio me lo escriben aquí en el chat y yo se los leo y los que sí puedan leerlo me lo dicen por 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 micrófono ¿verdad? ok teacher hay alguien por ahí que dice que dejó olvidado el celular en su oficial este agarre un cuadernito y anota la información que necesite para hacer su para hacer su oración va a ser una o dos ¿verdad? ok se me olvidó poner ya llevamos 32 minutos ¿alguien que ya tenga listo? he's a lawyer ajá he's a lawyer he's a lawyer pero tiene que utilizar donde trabaja o qué es lo que hace ok he's a lawyer and works in an office podría hacer me teacher ajá go ahead a salesperson is standing all the time a salesperson is standing all the time all the time excellent a salesperson works in that store perfect thank you ok a farmer in the farm ¿verdad? he's a farmer in the farm he's a farmer in the farm ajá también puede decir que works hard ¿verdad? he's a farmer who works hard in the farm perdón es que no escucho muy bien porque hay tormenta teacher sí podría decir que works hard que trabaja fuerte works hard a farmer works hard in the farm the teacher is work in the school the teacher is working cuando usted ocupa el verbo to be con otro verbo tiene que ponerle ing ing it's working in the school excelente teacher diga sería está bien decir she's a lawyer in the costume in the costume ¿qué es? ¿qué es? en aduana ah sí sí puede decir he he's a lawyer and he works in the customs or in the customs office yeah thank you okay sí he's a manager in the restaurant pizza hot aquí me pusieron de pharmaceutical chemist works in a pharmacy okay este mejor ocupa en el chat de 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 la clase porque no no estoy entrando al whatsapp ¿qué pasa con danger? ¿qué pasa con danger? a fireman is the world very dangerous vaya sería en el caso de Luis Gonzalo sería his mother his mother is a nurse no tendría que ser así his porque his es el es entonces sería his mother sería con h his mother is a nurse o sea la madre de él es una enfermera y el otro a ver dice the dentist works in the clinic the dentist works a lot and takes care of oral health the chef works in the restaurant the chef prepares the most delicious food excellent he is a doctor he works he works acuérdense que hay que poner el lagrimen he works y el salvador el salvador verdad el otro sería permítame she is a vet she works hard at the pet hospital le faltó la l al final exacto le faltó la s the nurse works at night está bien she she is a doctor and works in a hospital she is a doctor and works works lleva la s al final dígane a police officer sería a police officer officer works uniform o is works is works uniform si pones is tenía que poner ing wearing wearing a uniform ok pero si no se lo pone a police officer works uniform excelente ok thank you me agrada como están trabajando con sus oraciones inteligentes mis niños fíjense que solo cinco clases bueno ya ya sabían ustedes ingles desde antes pero cinco clases y ya están armando sus oraciones son muy inteligentes the pilot works at the airport he runs an aircraft eh no sería rances correr no sería he he um he flies he flies an aircraft he flies he flies an aircraft no sería run the lawyer is vaya the lawyer works in a course the lawyer works in a course si va a poner is acuérdense que tienen que poner is working cuando usted utiliza el verbo to be antes de otro verbo tiene que poner ing como aquí standing y talking y sitting verdad tiene que agregar ing al verbo eh the journalist works writing news it is a wonderful job si es es muy bueno más que todo si no se inventa las noticias sino que las pone como son dicho she is working in the bank así sería sí she is working in the bank yes it's ok vamos bien este en en el grupo de whatsapp les puse un listado esas personas solo uno se ha comunicado conmigo este tenemos tenemos el problemita de que parece que no han completado las primeras dos dos lecciones y para ahora tienen que haber completado por lo menos el ochenta por ciento de cada una de las lecciones eh teacher dígame eh yo ya las completé y me llegó el comunicado del listado me imaginé que era por eso y las completé lamentablemente por el trabajo que tenía la semana no había podido evacuarlo pero ya ya lo hice gracias gracias sí sí este cómo se llama eh tratemos de no de no irnos atrasando verdad y si no aquí a la hora de la clase se pone al día no hay problema nosotros incluso vamos adelantados de 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 lo que es el el de ellos si ustedes se dieron cuenta yo les mandé una cosita donde ellos dicen que que secciones deben de estar completadas para qué día y nosotros vamos adelantados con respecto a eso my mom works in a school excellent the nurse lives in an apartment the nurse lives far away está abusando de 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 varios de varias clases está bien security guards use guns in their jobs vaya ponen otras cosas que no tenemos aquí está bueno my brother works aquí my brother works as an engineer he works hard a fireman a fireman is work very dangerous a fireman is a dangerous dangerous job my father works as a farmer he works on the farm and it is hard job a singer has a funny work depende hay unos que no son tan graciosos she is an accountant and works a lot bien entonces ahora vamos a verificar este el no les en esto vaya vamos a hacer el 3.2 no les check me imagino que varios no lo han hecho todavía les doy cinco minutos para que lo hagan ok teacher thank you pónganse a trabajar ahorita y después vamos verificando acuérdense que aquí les ponen el dibujo les ponen el número y les ponen qué es cada quien entonces aquí en lo que es en la pregunta este por ejemplo dice number one what's his job entonces usted ya sabe que cuando dice his job es porque es un hombre al que se está refiriendo entonces dice he is a receptionist entonces aquí está hablando del número uno ¿verdad? y el número dos what's her job she is a doctor y number three what's her job she is a nurse ¿verdad? tienen que hacerlo de acuerdo al número y de acuerdo a lo que dice ahí que es este eh tengan Cuidado, no vayan a poner el punto al final, porque ya el punto ya está aquí, después de la línea. Aquí dice que no tienen que poner, ya está colocado, no necesitan colocarlo. Y que pongan mayúsculas. Sí, tienen que poner mayúsculas, donde sea necesario. Y acuérdense que si van a usar la contracción, esto tiene que ser un apóstrofe, no tiene que ser la tilde. La apóstrofe es así, ¿verdad? La tilde va como acostadita y la apóstrofe va como más recta. Si no, mejor déjenlo, he is, ¿verdad? Sin la contracción. Los que ya lo hicieron, me colaboran con los compañeros. Pueden preguntar los que tengan problemas en el WhatsApp para que los que ya lo hicieron les ayuden. Ya vamos a trabajar en equipo. Tienen todavía como tres minutos. Pero también podemos ir adelantando, ¿verdad? También pueden adelantar. Es más, si tienen dudas de otros ejercicios, más adelante también los podemos evacuar. Las dudas. Aquí está lo que les digo. En este caso, yo no terminé de ver el video. Y me aparecen con cheque todos estos, pero este video no. Que no he terminado de ver el video. A pesar de que ya hice este ejercicio. Entonces, si usted no mira todo el video, no le aparece el chequecito. Entonces, le aparece como que no ha hecho el 100%. Vaya, vamos a ir verificando. Vamos con el número 4. Repeat after me. What's his job? What's his job? What's his job? He's a pilot. He's a pilot. He's a pilot. He's a pilot. What's her job? What's her job? What's her job? He's a flight attendant. She's a pilot attendant. Number 6. Musician. He's a musician. What is his job? What is his job? He's a musician. He's a musician. What's her job? What's her job? What's her job? She's a singer. She's a musician. Number 8. What's her job? What's her job? She's a judge. She's a judge. She's a judge. She's a judge. He's a judge. 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 What's his job? What's his job? ¿Qué es su trabajo? What's his job? He is a waiter What's her job? He is a waiter Dijémonos bien que cuando dice his job se refiere a he, y cuando dice her job se refiere a she. Ok. A ella. Now, what's his job? What's his job? He's a salesperson. He's a salesperson. What's her job? What's her job? She's a cashier. She's a cashier. What's her job? What's her job? She's a security guard. She's a security guard. Excellent. Bien. Entonces, este. Vamos a ir. Al. Entonces. Este. Me leen. El. Lesson. Objective. 3.3. By the. Of. This. You. Will. To. Sound. Natural. Wings. Ice King. Simple. Present. W. W. Questions. Ok. Thank you. Vaya. Aquí. Este. Les enseñan. Lo que. Se conoce como. Reduction. Verdad. Que es. Como cuando ustedes se acuerdan en español que les ponían. A. A. A ver cuántas sílabas tenían. Los. Los poemas. Y entonces. Y que les decían que. Cuando terminaba en vocal y empezaba en vocal. Se. Se unían. Verdad. Entonces. Esas uniones. También se hacen en inglés. Entonces. Son lo que llamamos. Reduction. Verdad. Como que. Que se oiga como más. Más. Cerquita a las cosas. Sin tanto espacio. Entonces. Este. Se ocupa más que todo para. Para. Para la pronunciación. Verdad. Entonces. Cuando estén. Ustedes poniendo. El. 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 El video. Lo repiten varias veces. Verdad. Y. Y. Para. Para que usted vaya. Practicando. Como que se hace la. Reduction. Este. Y. Ahora. Nos vamos a ir. A. Se acuerdan que yo les mandé. Lo que eran. Los. Los. Verdad. Entonces. Ahora. Nos vamos a ir. A ver. Lo de los verbos. Con cual. Quieren empezar. Con los irregulares. O con los regulares. Irregular. Verdes. Con los irregulares. Vaya. Solo déjenme explicarles algo. Esto. Antes de irnos a los irregulares. Este. Los verbos regulares. Eh. Acordémonos que dijimos que. Tanto los irregulares. Como los irregulares. Como los regulares. Se iban a ver. Solo. A la hora de hacer. El pasado. O el pasado participio. Del verbo. Entonces. El verbo. En su forma presente. Eh. O. Forma base. Base. O infinitiva. Está en la primera columna. En el caso de los regulares. Como son. Igual. Se escriben igual. Todos terminan en. Entonces. Tanto el pasado. Como el pasado participio. Se lo dejé. En la misma columna. Porque es lo mismo. Lo que les puse. En la tercera columna. Aquí. Es. La pronunciación. Porque en lo que cambian. Los verbos regulares. Es. En la pronunciación. Por ejemplo. Aquí dice. Avoided. Termina. Aquí. Arrived. D. Y en este caso. Check. Checked. Verdad. Checked. O sea. Unos terminan. D. Otros. D. Y los otros. D. Con T. Con D. Y con ID. Entonces. Esa es la diferencia. Entre. Lo que es. Los regulares. Y. Los irregulares. Verdad. Este. Cada. Hay algunos. Que. Se. Llevan. Como ciertos. Patrones. Como por ejemplo. Este. Begin. Vegan. Vegón. Se podría. Poner. Algo similar. Con. Drink. Drunk. Drunk. Porque aquí. La i. Aquí se cambia. La i. Se cambia. Ajá. También aquí. Begin. Vegán. Drink. Drunk. Y. Begón. Es la. Con u. Y. Aquí. Sería. Así. Hay ciertas. Como patrones. Dentro de lo que serían los verbos. Por ejemplo. El. De. By. But. Hay otra. Por aquí. Que es similar. Teacher. Sorry. I have a question. Dígame. What's the difference between. In the verb. En el cut. Todos son iguales. Cut. Pero por eso. Eh. Eh. Es irregular. Porque. Eh. Al igual que put. Ve. Tenemos aquí. Put. Put. Las tres son iguales. Este. Eh. Esa es una irregularidad. Porque. No termina. En. Ed. Verdad. Todos. Se. Escriben. Y se pronuncian. Igual. Entonces. Es. Es irregular. Con respecto. A los verbos regulares. Verdad. Entonces. Ya sabes. Eh. En el caso. Del verbo. To be. El be. Es el infinitivo. Pero en su forma. Simple. Eh. Para. Es am. Para. He, she, and it. Es is. Y para los otros. Personas. Es are. Verdad. En el caso. Del pasado. Es. Was. Para. Los que terminan. Para am. Y para. A. Para. He, she, and it. Es. Was. Y para todos los otros. Es. Where. Were. Y en el caso del pasado participio. Termina. En bin. Verdad. Es bin. Y entonces. En. En. En los verbos irregulares. Se puede ver esa transición. Verdad. Entre el pasado. Y el pasado participio. Son raros. Los que se mantienen iguales. Como en el caso de. De aquí. De. 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 Que. Tanto el pasado. Como el pasado participio. Son iguales. Pero. Hay. También en bill. Y. Broad. Verdad. Este. Son. Iguales. Entre ellos. Pero. No terminan. En ed. Entonces. No son regulares. Verdad. Este. Pero. Lo que vamos a ver ahora. Es. Se acuerdan. Que les dije. Que les dije. Que fueran haciendo. La tercera persona del singular. De. Las listas de verbos. Entonces. Eso es lo que vamos a verificar ahora. Y además. Como estos son verbos. Vamos a ver. Qué de estos verbos. Pueden ocupar ustedes. A la hora de hacer oraciones. Eh. Con respecto. A lo que estamos viendo ahorita. De las profesiones. Entonces. Vamos a ocupar de estos verbos también. Para hablar. De las profesiones. En el caso del verbo to be. Eh. El verbo to be. Eh. Les estuve diciendo. Que. Tiene su. Su peculiaridad. ¿Verdad? Que ella. Eh. Él sirve de auxiliar para sí mismo. Entonces. Este. En este caso. El verbo to be. También. Tiene su propia forma. Para hacer. El. El. El presente simple. En tercera persona. Es. ¿Verdad? Entonces. Este. Porque este. El verbo to be. Como que se rige. Con otras. Con otras. Eh. Con otras. Peculiaridades. Por chairs. ¿Verdad? Ahora. Entonces. Ahora. Con el respecto. A. Become. Este sí. Solo se le agrega S. Para ser la tercera persona. Entonces. Becomes. Begin. Begins. Solo se le agrega S. Break. Solo se le agrega S. A la mayoría de todos estos. Solo se les agrega S. By. Termina. En Y. Pero. Es precedido. Por una vocal. Entonces. Solo se le agrega S. También. En el caso de CACH. Es. Donde. Si. A este. Si. Se le va a cambiar. Se le va a agregar. E. S. ¿Por qué? Porque termina en CH. ¿Verdad? A CHUS. Solo se le agrega S. COM. Solo se le agrega S. COM. COT. COT. Solo se le agrega S. En el caso de DU. Ya sabemos. Que como termina en O. Se le agrega S. El caso de Spring. Solo se le agrega S. Drive. También. Solo se le agrega S. Lo mismo con IT. Aquí vamos a tener un cambio. En el caso de Fly. Y. Y latina S. Como termina en Y. precedido por una consonante. Se cambia la Y. Y. Y latina. Y se le agrega. S. ¿Estamos bien? Yes teacher. Yes teacher. Ok. Ok. Entonces vamos con los siguientes. Forget. Este. Eh. Si quieren vamos pronunciando. Para que no se sientan tan aburridos. Forget. 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 Forgive. Forgive. Get. 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 Eh. Give. 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 Go. Go. A este se le agrega S. Ah este se le agrega S. Vale. En el caso. En el caso de HAB. E. F. A este no es ha. Do es habs. No se le agrega solo S. Es. Se cae. S. Se pone ha. Ha Ha. Ha. has has but here here's here here's hearts hearts kip 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 gro-gro gro-gro no nose no nose pay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!